a ver chavales son las 3 menos 20 de la mañana, acabo de grabarme el counter con Nicky Black y vais a flipar con el vídeo que viene, son las 3 de la mañana por eso habláis de flojitos, a ver chavales, saludad por el Kai ¿Qué pasa gente? Hola a todos Me cago en Vegetta ya eh, que se viene un vídeo que me cago en... En este vídeo voy a flipar, por eso estoy diciendo, me cago en mi amor, tuve que cago Perfecto, perfecto Va, vamos De puta madre Vamos para allá Vamos para allá, vamos A ver chavales, informe de situación, cambio corto, gracias YAYO YAYO MU LALAA YAYO ¿Dónde estás? Equipo Mike, yo solamente observo, repito, solamente observo A ver, escúchame, escúchame, Mike Mike, Mike, una cosa Mike, tú no mates y me te tomas por culo un poco a esconderte Es que, cambio de corto Yo voy a cuchillo, vale No, 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 Mike Mike no, Mike no ¿Dónde estás? Y... Aquí el SWAT matando a todo el mundo A ver, cambio de corto Cambio y recargo el arma Especha Tío, estoy flipando Mister Atuna Próximo objetivo, repito, Mister Atuna Ha visto objetivo Lo he matado con los guantes Tempo en situación, me he quitado los guantes Samuel Fabregas Ha visto objetivo, Samuel Fabregas Derecha, hijo de puta, aniquílalo No vale, ya había cogido el ratón que no era No vale, ya había cogido el ratón que no era Este vídeo va a ser la polla, tú Madre mía, la que... Atún Ister Atuna aniquila a Samuel Fabregas Este pelotudo va a marreco chiquillada Opa Samuel Fabregas En castillo de princesita Ya está llevando el hijo de una gran puta, anano No, 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 no No, 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 no No, 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 no Samuel Fabregas intenta avistar objetivo Aniquilamiento procedente en 3 2 1 Tiraco A tomar por culo Samuel Fabregas A tomar por culo Toma A tomar por culo Me ha pegado un aturanzo, cambio corto El SWAT no pina la zona Sabéis que estamos llamando también con Chechu Y tampoco también el Nabet Atún Mr. Atuna aniquila a Samuel Fabregas, cambio Spawn trap para Samuel Fabregas A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo, repito A tomar por culo Aquí manda el SWAT Samuel Fabregas aniquila A tomar por culo A tomar por culo Samuel Fabregas vuelve aniquila En forma de situación me está haciendo Spawn trap Ya me lo spawno Se ha metido uno Aquí manda el SWAT A tomar por culo ¿Quién se ha metido con lo que quiqueo? Let the court Métete en mi equipo, vamos a fuertarnos Vamos a matarnos a todos Gran puta, a mi nadie me toca A tomar por culo Habéis visto la pelicula de... A dos cuarenta, eso no siente A tomar por culo A cuánto? A dos con ochenta rebajadas hijoputa ¿Has visto la pelicula de Terminator? Pues yo soy la moto A ver, Nicky, quiero que mates a alguien hijo de puta A tomar por culo A tomar por culo ¿Querés la doble? ¿Querés la doble hijo de puta? Servida Let the court en la mierda Cambio corto A la mierda, let the court Hostia, un manco Cambio Repito, la escalera se me complica Cambio Vicky lo tengo aquí, hostia A tomar por culo, se ha muerto abril Buena cobertura Intentando matar a todo el mundo Águila rapaz aproximándose a escarabajo pelotero Repito ¿Qué escarabajo, cabrón? Ayuda Compañero, ataca hijo de la gran puta, cambia 3, 2, 1, strike A tomar por culo Por culo, Nicky Aquí voy dominando yo eh Quiero mirar el marcador Aquí manda el sol Mirar el marcador Voy a proceder a arrancarte la cabeza Aquí manda el sol Te ve Que me lo asomaste A tomar por culo, Lonez de court A tomar por culo, Samuel Fabregas En 3, 2, 1, aniquilación Samuel Fabregas asoma al hocico A tomar por culo, Samuel Fabregas A tomar por culo, Samuel Fabregas A tomar por culo, Samuel Fabregas Cico asomado, hijo de puta Madre mía, tío ¿Dónde está Miguel? Vas a pillar el cambio Vas a pillar el cambio En el hocico En el hocico Puede ser Hora de ponerse serio, hoste puta Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bicho el bicho el bicho Oye, aquí ya se ha metido más gente Esto no puede estar pasando eh A ver, esto no puede ser eh Esto no puede ser eh Contra el ejército ruso Contra... Contra... Puede ser verdad eh Buenísima A la mierda A tomar por culo A la mierda otra vez A tomar por culo Me manda el SWAT Lo mato cuchillo, cambio Lo mato cuchillo Esto no puede ser cierto Esto no puede ser cierto Esto no puede ser cierto A tomar por culo Ah, no Se me lagueando cambio Se me está lagueando Uy, estoy pillando Cambio y corto el... Cambio y corto, estoy haciendo espangra A matar aquí No puede ser verdadero Suatú millando a afganistaniense A tomar por culo A la mierda Increíble Cambio Tomar por culo Samuel Fabregas es cojo Repito Se ha unido otro A la mierda Aquí se está viniendo la peña Se está viniendo arriba ya Vale, hay que desalojar ya la sala eh A tomar por culo Uy Oye, aquí ya se está uniendo más gente ¿Qué está pasando? A ver, salirse por favor Que estamos jugando uno para uno Tus muertos One by one Out of the lobby, please A tomar por culo Vaya Mi pelea en la mierda Cambio La que me ha pegado Repito Miguel, la que me ha pegado Estamos siendo acorralados Comadreja Por culo Golondrina vuelva al nido Golondrina vuelva al nido Cambio Madre mía la que me ha pegado Golondrina, go to the house Welcome to the El chifo ya no tira muy random Cambio Estoy palmando amigues Estoy palmando cambio A tomar por culo A tunazo Me doy los ojos con estas gafas A mi también tío No, me doy un mojón aquí Corto Corto A la mierda Repito He recibido hitmarker Cúbreme He recibido hitmarker Repito A tomar por culo Rodríguez Cambio el chopper por mi pistola Cambio Atención He recibido un tirado con el pecho corto Me apuntan a tomar por culo fábrega son tres atrás atrás en uno samuel fábrega a tomar por culo a tu samuel fábrega sacuda caja hijo de punta gratis en seis minutos corto y gramos ya me ha pedido usted una de carne toma hijo de puta y que en el suerte y si no me comen la polla a tomar pano como estoy recibiendo mucha calor corto a todo un cambio ha recibido usted su ti que dijo de punta que eres la venta para el feed warfare toma la triple cuarto estamos pillando un cuarto en vale cuando la veta hijo de puta a tomar por tu choque for you y aquí a todo vaya he muerto rocha de tres no queríais call of duty remasterizado pues toma hostia el cambio pero el rotulio es de la vega a tomar por culo corto corto en seco la cobs 2 hackeado cómeme la polla asoma el brazo hijo de puta toma han remasterizado han remasterizado el boom en el warfare 2 estamos grabando un falso life corto a la mierda let the core command me ha aniquilado hazte un cambio me subo una caja cambio y corto me voy a poner las gafas de un ego corto me dieron los ojos y a dar por culo el corto hostia game marker cambio abandonen la misión salvó alfabreas como me pito he oído go 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 Gracias.